Marisol, ella es socia de laboratoria. Ya vamos a saber un poco más qué es lo que hace la oratoria en su presentación. Quiero contarles que Marisol es ingeniera comercial con máster en administración pública en la Universidad de Colombia, que tiene una amplia experiencia en el mundo del impacto social desde la sociedad civil, el gobierno y el mundo del emprendimiento. Marisol es una de las seis socias fundadoras de laboratoria, que es un espacio de emprendimiento social latinoamericano, desde donde ha impulsado a las personas a desarrollar sus habilidades para trabajar y crecer en el área digital. Además, ella es directora de Comunidad Mujer de la Fundación Everest y de la Red de Innovación Chile, con reconocimientos como emprendedora social el año 2017 por el diario Mercurio, y una de las finalistas del premio Mujer Impacta de este año. Ella cofundó laboratoria en Chile en 2015 y de hace varios años lidera alianzas globales de laboratoria en toda la región. Yo he tenido la posibilidad de conocer muy de cerca el trabajo de laboratoria, trabajo muy valioso, una fuente impresionante de inspiración, especialmente para mujeres en la base de la pirámide, que nos pone en valor que la base de la pirámide de nuestro gozo económico es una fuente inagotable de creatividad, de innovación, de emprendimiento, y que muchas veces no miramos con esos ojos. Y entonces Marisol nos va a hablar sobre el talento diverso para el mundo de hoy y del mañana. Así que bienvenida Marisol, gracias por estar con nosotros y te cedemos la palabra. Gracias Maribel, un gusto estar aquí, gracias por la presentación y gracias a Chaf y a Cresci también por esta oportunidad de tener estas conversaciones tan relevantes en el día de hoy. Y efectivamente, antes de quizás compartir pantalla y empezar a hacer la presentación formal, solo decir cómo todo lo que ambos han dicho resuena con la misión de laboratoria, con esta bandera que hemos llevado hace ya casi seis años en torno a la inclusión de mujeres en el mundo de la tecnología, pero que nos llevó a ir más allá de las mujeres justamente, ya no solo a luchar por esa inclusión de las mujeres en el mundo tecnológico, pero también a luchar para que tanto talento oculto que tenemos en nuestros países, en nuestras organizaciones, puedan efectivamente despegar. Y ahí yo creo que justamente el rol de la publicidad y el rol de las empresas y las marcas en esto es fundamental. Me lleva mucho a pensar en cómo hemos posicionado el talento que sirve en nuestra sociedad, cuál es el talento bueno, el que realmente puede crecer y cuál es el talento que quizás no tanto. Y todos estos días no he podido quitarme de la mente el mapa, el mapa que nos mostró Andrés y que tantos hemos visto en base a las elecciones sobre si queremos una nueva constitución y la segregación de estas tres comunas, donde seguramente varios de nosotros vivimos, de hecho, y porque somos de la élite, somos de este grupo beneficiado que ha tenido millones de oportunidades. También seguramente nos las hemos jugado para estar donde estamos, pero hemos partido de una base que nos ha permitido dar esos saltos. Y ahí también yo creo, cuando hablamos del talento de nuestra sociedad, de quienes llevan los altos cargos de liderazgo, de quienes estamos en este tipo de eventos conversando y hablando, somos los que hemos tenido quizás acceso a un tipo de educación que por un lado nos ha permitido despegarnos, pero por otro lado que también nos da ciertas marcas que al resto le aseguran que somos los talentosos, por así decirlo. Tenemos ciertos títulos, tenemos ciertos apellidos, hemos ido a ciertos colegios, que en Chile es insólito que a uno le sigan preguntando qué colegio fue a los 40, 50, 60 años, porque así nos ponemos en un espacio, ¿no?, de dónde pertenece esta persona. Y al final yo siento que la publicidad, las empresas, las marcas, tienen un rol enorme en ayudarnos a desmitificar esta idea de dónde está el talento. Bueno, ¿quién tiene estos títulos? ¿Quién tiene estas características? Y hago check, ¿no? Y así entro a trabajar en mi empresa. ¿Por qué no empezamos a desmitificar eso y a posicionar y a buscar el talento que existe en todo el resto del mapa? Somos pocos los que estamos en esa esquinita. ¿Qué significa eso? ¿Que el resto de la región metropolitana no tiene tanto talento? Es imposible. O sea, es algo que a nadie le hace sentido. Pero en la práctica, lamentablemente, nos manejamos así. Y creo que eso está en la base de laboratoria y en la base del sueño de sostenibilidad que buscamos nosotros, ¿no? Que sea una sostenibilidad basada en mucho también de lo que nos decía Andrés, de lo que nos decía Maribel, basada en esa dignidad, basada en ser una sociedad inclusiva, donde el talento y experiencia de vida del otro aporta tanto como el mío. Yo quizás fui a una tremenda universidad a hacer mi maestría y aporto quizás desde ahí la experiencia que gané ahí. Pero la otra persona que no fue y vivió una experiencia muy distinta a la mía agrega un valor inmenso en las conversaciones que podamos tener en conjunta y cómo somos capaces de ver ese valor conjunto en la diversidad, creo que va a ser uno de los factores claves que nos ayude a salir de esta crisis al final, finalmente potenciados. Y que es lo bonito de las crisis, ¿no? Que al final nos remueven, pero son una oportunidad para ser mejores personas, yo creo. Así que nada, con esa pequeña reflexión en base a lo que escuché de ustedes, me encantaría empezar mi presentación. Ahí puse presentar antes de compartir pantalla. Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien. ¿Qué hay aquí? Pareciera que se va a ver, me avisan por ahí. ¿Se ve todavía o todavía no? Y se ve perfecto, buenísimo. Entonces, ahora la vamos a poner en modo presentación y podemos empezar. Justamente antes de entrar a contarles lo que es laboratoria, voy a empezar también a dar un poco ese contexto en base a lo que les conversaba recién, ¿no? De cómo hemos ido formando talento, cómo hemos ido generando las personas que al final del día están creando nuestras soluciones de todo tipo para el mundo de hoy y para el futuro, ¿no? La presentación me sale que se está cargando. ¿Ustedes la pueden ver o todavía no? ¿Qué está cargando? Bueno, mientras se carga, vamos a hablar. Quizás aquí es el Wi-Fi, que es un poco lento. Pero nada, mientras se carga la imagen, justamente de las primeras cosas que se me venían a la mente cuando pensaba en esta presentación, de repente, claro, estamos hablando del mundo post-COVID, ¿no? Todo el tiempo y especialmente en Chile con tanta otra contingencia política, social sucediendo, tan relevante. Pero la verdad es que el mundo previo al COVID ya lo sentíamos que estaba súper incierto, que estaba súper cambiante. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo una época de innovación disruptiva y de muchísima digitalización que claramente estaba ya cambiando nuestra manera de relacionarnos con todo nuestro día a día, ¿no? Cómo compramos, cómo conversamos, cómo aprendemos. Ya estábamos viviendo esta transformación tan grande que mucha gente también hablaba de la automatización y los miedos que esto estaba generando en torno a la automatización, a potencialidades de perder trabajos. A la vez, nosotros viéndolo como una oportunidad, porque si bien hay mucha automatización, hay mucho que los humanos somos capaces de hacer aún y que las máquinas no nos pueden reemplazar en eso. Entonces, veíamos una oportunidad de cómo enfocarnos en desarrollar bien esas habilidades y al final aprender a ocupar esas tecnologías que vienen, ¿no? Y ahí la verdad es que ya se estaba cuestionando mucho, previo al COVID, los últimos años, cómo estábamos justamente formando el talento que este mundo cambiante e incierto requiere. Y la verdad es que esta imagen cada vez resonaba más y nosotros la usamos mucho, de hecho, porque tenemos un sistema de educación que se creó hace más de 100 años en una era donde la industrialización era lo importante, donde teníamos máquinas que operar, donde teníamos procesos que tenían que seguir ciertas instrucciones para que funcione y empezara a crear la economía que tenemos hoy. Y que fue un modelo que fue muy importante para ese momento, donde justamente necesitábamos quizás personas como las que vemos ahí, ¿no? Personas que aprendan a memorizar, a seguir instrucciones, a tener rigurosidad, a aprender lo que iban a necesitar para este mundo más industrializado y basado en los procesos, ¿no? En donde cada pieza tenía que estar puesta en un momento exacto, sino quizás todo se caía. ¿Pero qué ha pasado? Como yo les decía, el mundo ya venía cambiando muchísimo por digitalizaciones, por innovaciones disruptivas, pero lamentablemente los niños en nuestra sala de clases se sentían sentando igual y quizás aprendiendo de una misma manera, ¿no? En donde el memorizar seguía siendo parte importante del proceso, en donde dar pruebas que demuestran supuestamente que uno aprendió lo que tenía que aprender para esa prueba, pero donde la pregunta era ¿estamos aprendiendo lo que necesitamos justamente para quizás enfrentar un mundo como el de la pandemia? No lo sé y lo dudo, la verdad. Y aquí nuestro querido y reconocido Sir Ken Robinson justamente ya nos empezó a hacer esta pregunta hace varios años y él decía estamos de hecho tratando de prepararnos para el futuro haciendo lo que hacíamos en el pasado y este futuro, como yo les digo, ya estaba muy cambiante, ya era demasiado incierto, ya estaba cambiando más rápido que jamás en la historia ha cambiado el mundo, pero seguíamos formándonos de la misma forma. ¿Y qué pasó? Llegó COVID, llevamos casi 10 meses con esto, ¿no? Y la verdad es que esto empezó a cuestionar mucho más esta pregunta de cómo estamos formando el talento para el mundo que necesitamos hoy día. Por un lado, ¿cómo fuimos capaces de resolver y de enfrentar esta pandemia? ¿Tuvimos la flexibilidad suficiente? ¿Tuvimos la creatividad suficiente? ¿Tuvimos la innovación suficiente? ¿Fuimos suficientemente críticos y aplicamos rápido los cambios que necesitábamos generar? Eso es parte de lo que necesitábamos hoy día, ¿no? En torno al talento. Y por otro lado, ¿qué tipo de talento necesitamos empezar a formar para el futuro que viene? Que claramente va a seguir siendo más incierto que nunca. Los niños que estaban sentados en la foto como vimos antes, quizás niños de hace 20, 30 años, ¿les formaron desde el colegio, la universidad, para enfrentar lo que vivimos hoy? Yo creo que no. Y la verdad es que ¿por qué esto es tan importante? Porque efectivamente vivimos un sistema educativo que colapsó, colapsó completamente porque no tenía las herramientas ni la mentalidad para adaptarse lo rápido que nos exigió la contingencia. Por otro lado, un sector empresarial que también tuvo que reinventarse por completo, desde el más grande al más chico y en muchos casos sin tener idea de cómo hacerlo. Y aquí de nuevo, Sir Ken Robinson ya nos hacía esta pregunta hace dos años, ¿no? ¿cómo vamos a preparar a nuestros niños para que formen parte de esta economía del siglo XXI cuando no tenemos idea cómo se va a ver la economía la próxima semana? Esta imagen de hace varios años cobra más sentido que nunca hoy día. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo trabajamos para un mañana que sigue siendo muy incierto? ¿Y por qué es tan difícil? Justamente por eso. Porque vivir en la incertidumbre, trabajar en la incertidumbre, no es fácil porque no nos hemos preparado lo suficiente para saber hacerlo. No es que no podamos trabajar ni vivir en lo incierto, es que no nos hemos preparado para eso. Cuando ya hace muchos años era evidente que teníamos que empezar a hacerlo, ¿no? ¿Y qué hemos visto justamente en esta época de la pandemia, ¿no? Productores que justamente se saltaron intermediarios y agarraron el WhatsApp y el Instagram y empezaron a vender por ahí. Esa es una transformación digital real a la vena rápida. Una transformación quizás de los procesos, pero donde vamos a ver más adelante justamente falta mucho todavía a nivel de transformación de mentalidad y de cultura. Y obviamente a mí me encanta poner el ejemplo de Miel Gibson porque creo que ha sido un referente en Chile en cómo la contingencia, en cómo las marcas, en cómo la publicidad, en cómo la tecnología ha jugado un rol importantísimo en lo que es el salir adelante hoy día bajo la contingencia y bajo este ambiente incierto donde la transformación y el reinventarse han sido la clave. Y la creatividad claramente como Miel Gibson lo ha demostrado. Y por otro lado tenemos empresas de todo tipo, grandes, chicas, que el delivery se convirtió en su canal principal de ventas como de entrega de productos. Y aquí es súper interesante porque, por ejemplo, una productora como Miel Gibson compite al mismo nivel que quizás una productora enorme que tiene que llegar a los clientes de la misma forma, con tecnología, con delivery, ya no necesita la grande tienda donde quizás antes el productor chico quedaba totalmente fuera, donde puede ya empezar a competir en muchos espacios similares al grandes, no en todo, pero donde una mentalidad distinta al negocio, una manera de experimentar diferente, de encontrar ese valor al cliente final, que también está cambiando sus necesidades permanentemente, al final puede hacer que cambie y que gane, por así decirlo, en esta nueva economía digital incierta. Y la verdad, ¿por qué ha sido tan difícil para todos y todas este proceso? Porque hemos tenido que enfrentar un aprendizaje permanente hoy día, hacer las cosas distintos, a usar tecnologías que antes no conocíamos, a entender cómo le ofrezco valor realmente a mi estudiante que le estoy enseñando a través del Zoom, cómo entiendo lo que mi cliente que antes me compraba en el restaurante hoy día tiene que ser a través del delivery, cómo entiendo lo que de verdad necesita, cómo hago mis productos distintos, cómo organizo a mi equipo de manera remoto. Efectivamente, hemos tenido que vivir un aprendizaje acelerado e intenso y cuando un aprendizaje real es el que se vive, no el que es para memorizar y dar una prueba, un aprendizaje real que transforma, esto es lo que uno vive, nosotros lo llamamos el garabato en laboratoria y que es un poco el ícono de nuestra metodología, de cómo enfrentamos el aprendizaje. Aquí hay una cita que nos encanta porque dice parte del aprendizaje es de estar confundido, sentirte estúpido por no entender, no es una línea recta en el que aprendí algún día, al día siguiente construyo sobre eso y voy escalando de manera regular. No, hoy día entendí, pero no todo, mañana me caí, no entendí nada, retrocedí, avancé hasta que de repente este nudo se empieza a desenredar y empiezo a entender en base a equivocaciones, a frustración, pero ahí está la clave de ese aprendizaje real. y cómo enfrentamos este tipo de experiencias, los seres humanos tenemos básicamente dos alternativas, enfrentar esto con una mentalidad de crecimiento, el growth mindset, o enfrentar esta incertidumbre con una mentalidad más fija. Y aquí esto es una teoría que la ha desarrollado mucho Carol Dweck, una académica que está en Stanford y que desde el laboratorio hemos tomado pero profundamente sus estudios y este concepto de la mentalidad fija versus la mentalidad abierta en crecimiento, perdón, porque es fundamental para enfrentar este tipo de situaciones, cómo enfrentamos el aprendizaje diario, permanente y en todos nuestros ámbitos, desde papás y mamás enfrentados a una situación de encierro y que tenemos que aprender a manejarnos distinto con nuestros hijos hasta en el trabajo con los ejemplos que hemos visto. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente la mentalidad fija es aquella mentalidad que nos lleva a pensar y que justamente está a la base de muchos de los prejuicios que hemos ido desarrollando en este tiempo, yo no soy bueno para esto, entonces ¿para qué me voy a meter ahí? Y en temas que me tocan directamente y que hemos visto aquí, las mujeres no somos tan buenas para las matemáticas, no somos muy buenas para la ciencia, el profesor por ende me dedica menos tiempo cuando yo le pregunto esto en clase y yo misma me dedico menos tiempo a tratar de entender la tarea porque ya sé que me cuesta, entonces ¿para qué? Y me dedico quizás a lo humanista y a lo social que me sale más fácil. Por otro lado, no me funcionó algo, no pude, eso significa que no puedo, es así. Al final también es otra manera de ver la mentalidad fija y pensar que uno tiene habilidades que no cambian, es decir, de nuevo, yo soy buena para tal cosa, soy mala para la otra y ahí me quedo porque es lo cómodo, es por lo que me funciona y además lo otro no hay forma de que yo sea artista porque de verdad no tengo dedos para el piano como se dice, ¿no? Cuando vamos a ver después no necesariamente eso. Dado que nos sentimos cómodos también en ciertos en esos espacios me quiero eso, me quedo en los lugares que me siento cómoda a nivel de aprendizaje y por eso experiencias como las que hemos vivido ahora han sido tan duras porque al final del día nos obligó a salir de esa comodidad, a tener que aprender, a tener que transformarnos y que hemos visto que podemos aprender, ¿no? Y básicamente esta mentalidad es una mentalidad que nos paraliza, que nos deja en donde nos sentimos cómodos y nos dificulta dar esos pasos que necesitamos para aprender cosas nuevas, reinventarnos, etcétera. Versus la mentalidad de crecimiento, el growth mindset en donde la verdad vemos que cada quizás fracaso es una oportunidad para aprender y para seguir creciendo porque un estudiante de laboratoria el otro día de hecho lo decía muy claramente y nos decía he aprendido a amar los errores en laboratoria porque esos errores me dicen qué es lo que tengo que seguir mejorando, son pistas para yo seguir creciendo y efectivamente es como lo deberíamos ver en vez de decir me equivoqué, no soy buena para esto, ¿no? Por otro lado, cuando veo que otros pueden lograr algo en vez de sentirnos frustrados y decir a ella o él pudo, yo no, escucha, si él o ella puede, ¿por qué? Yo no. Y es así. Y al final también hay que darse cuenta en esta mentalidad del crecimiento que el esfuerzo y la actitud que tomamos frente a los desafíos es fundamental y aquí hay, esto es un tema biológico, ¿no? Que el cerebro es movible, el cerebro está hecho para seguir aprendiendo, es un músculo que la verdad va generando esa actividad y esos movimientos neuronales mientras más nosotros lo ejercitemos y ahí va ocurriendo esta sinapsis y efectivamente somos capaces de ir aprendiendo de una manera más acelerada, pero con una actitud y con ganas de seguir intentando y ahí es súper importante algo que la mentalidad de crecimiento también nos dice, no vale la pena quedarse fijo en un tipo de aprendizaje que no me sirvió, traté de leer este documento mil veces, no me queda porque me desconcentro, bueno, quizás si pruebo un podcast al respecto y lo escucho, eso puede funcionar mejor, buscar qué tipo de herramienta me sirve mejor para mi aprendizaje que no tiene que ser igual al resto. Y aquí la verdad en este día a día no es que yo tenga siempre una mentalidad o la otra, sino que para cada experiencia que me enfrento están básicamente las dos mentalidades permanentemente peleando por así decirlo, ¿no? Y lo bonito es que somos capaces, tenemos el potencial para poder desarrollar esta mentalidad de crecimiento y que en mundos como en el de hoy día son fundamentales. Y en ese sentido desde la laboratoria, ¿qué hemos hecho para tratar de aportar en ese sentido y para tratar de generar estas personas más resilientes frente al cambio que se nos viene? Básicamente, para quienes no nos conocen y los que quizás no conocen tener un poco más de detalle de lo que hacemos, nosotros impulsamos justamente a que las personas desarrollen las habilidades para crecer y trabajar en esta era digital, ¿ya? ¿Por qué creemos que es fundamental desarrollar estas habilidades? Y esto ya lo hacíamos hace seis años, como digo, no es algo de ahora, pero que ahora claramente cobra mucho más sentido. Lo hacemos de nuevo por lo que yo decía al principio, creemos profundamente en el potencial del talento humano y más aún en esta era que está más digital que nunca, creemos que el recurso más importante es el potencial humano. Por otro lado, creemos en el poder de la diversidad y la inclusión, estamos convencidos que para esta economía, para poder crecer como queremos crecer, no lo vamos a hacer con ese talento pequeño del mapa, del que está en la esquina del mapa, lo tenemos que hacer con todo el talento de nuestra ciudad y con todo el talento de nuestro país. En la diversidad está la riqueza de nuestro talento, si no incorporamos esas diferencias de experiencia de vida, de raza, de perspectiva, de género, los productos y servicios que generaremos no van a ser completos. Y finalmente, es fundamental necesitar generar una educación distinta, por lo que ya comenté anteriormente, que nos permita aprender a aprender por nosotros mismos, porque de aquí nuestro aprendizaje no para en el mundo de hoy y que sea de una manera continua. En ese sentido, ahí tenemos dos programas bandera, uno es nuestro bootcamp para mujeres que buscaban mejor oportunidades de crecimiento. Justamente hace seis años empezamos con esta línea que es un bootcamp, es decir, una educación intensiva de seis meses donde mujeres que no han podido salir adelante como se esperaban porque quizás estudiaron, trataron de estudiar, pero no han podido salir adelante y están estancadas en pegas básicas, en call center, trabajando en ventas, en la informalidad, pero que saben que pueden más, ya aquí ellas aprenden a trabajar en la industria digital haciendo desarrollo y diseño de software, nosotros también los conectamos con empresas que necesitan este talento y finalmente ellas pagan de manera retroactiva si y solo si tienen trabajo en tecnología después de los seis meses de estudio. Y por otro lado, la segunda línea de trabajo que quizás es menos conocida que la otra, pero que ya la vamos también impulsando hace más de tres años, es entrenamiento a organizaciones justamente para todas esas organizaciones que están viviendo lo que se llama a veces transformación digital, pero que nosotros sentimos que es mucho más y ahí acompañamos nosotros a organizaciones y a sus colaboradores con un aprendizaje muy práctico en base a sus propios desafíos en sus áreas de trabajo y en áreas tradicionales, contabilidad, legal, etcétera, en donde en base a una mentalidad basada en experimentación, innovación, mejora continua, pueden aprender una nueva manera de trabajar incorporando, sí, tecnologías que hoy día son herramientas que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo y esto genera justamente oportunidades de visibilidad, de talento que de otra forma estaría más escondido y oportunidades enormes también para las empresas. En estos casi seis años la verdad que hemos logrado, estamos súper orgullosos porque tenemos ya más de 1.800 mujeres que han egresado de nuestro bootcamp, cerca del 80% de ellos en promedio desde el 2018, antes era el 75%, siempre fue un número muy alto, trabajan en tecnología con sueldos en promedio en toda la región que son tres veces más de los que ellas ganaban antes, por lo que imagínense la transformación que hay a nivel de dignidad, de familia, de sociedad, es decir, ya no gano un sueldo mínimo para pagar las cuentas y me dedico ocho, diez horas al día para pagar las cuentas, estoy desarrollando una carrera que me hace feliz y que además me permite ganar mucho, ¿no? Por otro lado, las empresas empleadoras son muchísimas, estudiantes corporativos han pasado más de ocho mil por este proceso y la verdad también tenemos más de cincuenta empresas que se capacitan en este tiempo y solo para ir rápido porque estamos ya en contra del tiempo, mostrarles el rol de la publicidad que ha tenido en este sentido, ¿no? Y también los medios, algo insólito pasó en este proceso que nosotros vimos que había una oportunidad enorme para acercar mujeres al mundo de la tecnología porque eran muy pocas y el mundo y el mundo las necesitaba pero ¿qué pasaba? Las mujeres fuimos pioneras del código, aquí tenemos a Grace Hopper quien generó el primer compilador del lenguaje de desarrollo y que le estaba enseñando justamente a todos los marines ahí en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasó? Siendo las pioneras en el código ¿por qué salimos? Justamente en la época de que salió en los computadores personales uno de los factores críticos fue la publicidad que se generó en torno a esto donde se veía que la computación, que los computadores eran para el hombre y la mujer como se ve en esa primera lámina estaba atrás en la cocina ¿qué hemos hecho nosotros? Tratar de cambiar esto y decir es hora de regresar y hemos tratado así de incorporar a todas estas mujeres que les hemos mencionado, ¿no? No tengo mucho tiempo pero básicamente solo decirles que nuestro programa se basa en tres patitas principales por un lado un modelo de admisión y selección que busca potencial de talento en estas mujeres no las que sepan más ni mejor una formación integral en donde las habilidades para el trabajo las habilidades del siglo XXI la mal llamada habilidad blanda es igual o más importante que la técnica y donde para nosotros la conexión laboral es clave sin eso sentimos que estamos haciendo un proceso no responsable de formación porque prometemos algo que no hay trabajo aquí hay trabajo y nosotros nos aseguramos de que las mujeres lo encuentren ¿y cómo lo aprenden? en un ambiente muy distinto a la lámina que veíamos anterior donde básicamente los estudiantes solo estaban aprendiendo mirando a la profesora quien tenía la verdad y los otros estudiantes simplemente memorizando y absorbiendo lo que esa persona dice aquí se trabaja en un ambiente de sala ágil que le llamamos donde las estudiantes aprenden bajo proyectos ellas resuelven qué tienen que necesitar tienen un proyecto y cada proyecto se ve como el garabato que les mencionaba que tienen que ir descubriendo cómo resolverlo y donde básicamente conceptos como la autonomía son fundamentales el feedback entre ellas y con otros es mucho más importante que la calificación porque ahí es donde se aprende la cooperación entre ellas también en vez de esa competencia y donde como decía antes el error es parte fundamental de mi aprendizaje porque me permite una reflexión y mejora continua y lo mismo hemos tratado de llevar al mundo más corporativo y de todo tipo de organizaciones desde empresas escuelas multilaterales en donde vemos que es necesaria una transformación porque el aprendizaje no solo ocurre ni debe ocurrir en los colegios ni universidades ni centros técnicos el aprendizaje ocurre día a día y también efectivamente las organizaciones donde trabajamos y es fundamental querer desarrollar a esa gente en base a la confianza en su potencial y en su capacidad de crecer como muestra ese gráfico y aquí ¿cuál es el verdadero reto? es la transformación cultural de las personas y esa agilidad para aprender y para cambiar no es la tecnología nuevamente somos las personas ¿por qué? porque hoy día estamos llamados a resolver problemas como lo hablaba al principio de manera colaborativa en un contexto cambiante ¿y qué pasa? aquí voy a tener que ir muy rápido por esta lámina pero básicamente lo que pasa es que hoy día las empresas hay cierta visión compartida en que los problemas culturales y las políticas quizás burocráticas de la empresa no nos permite innovar de manera suficientemente rápida pero hay una disociación importante en lo que piensa el alto liderazgo en torno al talento que es la franja roja ellos creen que la falta de talento que ellos tienen hoy día es una barrera para innovar creen que no tienen suficiente talento mientras los colaboradores creen que sí lo tienen pero que tienen que desarrollarlo y ahí es donde entramos nosotros ayudar a desarrollar ese talento en base a una cultura de aprendizaje continuo en donde la falla se vea como una oportunidad para aprender falla rápido aprende rápido y mejora rápido como esta lámina que nos robamos de Spotify donde se ve una guagua si a la guagua la dejamos en su puna todo el tiempo sí, no va a tener ni un rasmillón no se va a hacer daño pero no va a aprender en cambio si soltamos a la guagua se va a caer se va a lastimar pero va a aprender a crecer y a desarrollarse esa mejora continua del día a día de la guagua es lo mismo que debemos vivir en nuestras empresas y aquí simplemente son unos conceptos que son los que vivimos en nuestras experiencias con las empresas donde transmitimos esa importancia de una mentalidad basada en la experimentación en la reflexión de mis procesos en dar feedback qué hicimos bien qué hicimos mal cómo mejoramos y en el tener esa apertura para aprender y mejorar y básicamente esto demuestra que este es un cambio que es un proceso no es al tiro pero si tomando conciencia de qué debo cambiar empezamos a generar prácticas continuas en cosas pequeñas que nos permitan ir generando cambios esas prácticas se van poco a poco convirtiendo en hábitos y esos hábitos si los vamos acumulando al final del día ya tenemos una nueva mentalidad una nueva manera de hacer las cosas y una cultura distinta que va cambiando y para finalizar nada más simplemente me encantaría que nos imaginemos un futuro donde empecemos a generar nuevas generaciones que apuesten justamente por ser aprendices de por vida y que nosotros los que quizás estamos desde el otro lado generemos la motivación la mentalidad y la posibilidad de que esta persona genere los hábitos todos nosotros la verdad para poder crearlo asumamos que en organizaciones tenemos un rol importantísimo en generar estas culturas de aprendizaje continuo para que nuestra gente pueda permanentemente ser mejor y aprender a crecer y al final del día el llamado principal es que tomemos a esta era digital ya sea impuesta por el COVID que venía desde antes como una oportunidad para potenciar nuestro talento como el centro de nuestro desarrollo y ojalá un desarrollo sostenible y porque esto es importante porque esta es nuestra oportunidad para enfocarnos en desarrollar el talento de todas y todos de nuevo reconociendo lo que se hablaba al principio en las otras charlas de Andrés y de Maribel reconociendo nuestra diversidad a nivel cultural a nivel género a nivel etnia a nivel capacidades y nuestra realidad socioeconómica nuestra diversidad nos hace ricos todos tenemos talento lo que no tenemos son las oportunidades y si estamos aquí es para ojalá generar esas oportunidades y a través de la publicidad que eso se vea se note y motive a los demás muchas gracias muchas gracias Marisol muy entretenida y contundente tu presentación yo creo que seguramente generaste curiosidad en varias personas que están seguramente viendo que a lo mejor no conocían el trabajo laboratorio sin lugar a duda en los seis años que llevan han avanzado muchísimo lo que de alguna manera también es la demostración de que la metodología es eficiente y funciona de las cosas que tú mencionaste algunas que me parecen bien importantes de rescatar para efecto de esta conversación uno es recordarnos que esta innovación disruptiva viene desde antes del COVID lo que pasa es que el COVID una de las cosas buenas probablemente que nos trajo es aceleró procesos en los que nosotros veníamos sí entendiendo pero aceleró de una manera importante y una gran parte de la transformación digital en nuestro país se la vamos a deber a las empresas a las personas se la vamos a deber al COVID y también es importante saber que en este momento es tan importante reflexionar sobre las formas de que estamos educando que estamos educando a los niños a los jóvenes pero también que nos estamos capacitando nosotros los adultos creo que a mí me dejó muy tranquila el modelo del garabato me siento súper identificada cuando lo dijiste me quedé tranquila porque dije quiere decir que me está pasando algo que me tiene que pasar porque me siento súper identificada con eso y también me parece tan relevante que recordemos que la transformación digital no tiene que ver con tecnología tiene que ver con personas no tiene que ver con el talento humano que cada uno trae y además relevar de que el otro componente probablemente de la transformación digital tiene que ver con la colaboración y el trabajo en equipos diversos porque para qué vamos a quedarnos con un porcentaje del talento cuando podemos elegir entre el 100% del talento creo que la última reflexión que me gustaría dejar sobre la mesa es que tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en cómo queremos formar esa nueva metodología de formar talento sino que en qué temas probablemente hoy en día más que nunca las mal llamadas habilidades blandas deberían ser relevadas no toda esa capacidad de trabajar con el otro administrar el disenso generar espacios de confianza entender al otro y por sobre todo ser capaces de resolver problemas en conjunto son habilidades que normalmente no se enseñan ni en los colegios ni en las universidades si uno tiene suerte las aprende en la casa pero ese es un espacio en el cual tanto las empresas podemos también hacer la diferencia así que muchas gracias Marisol muy inspiradora tu presentación y sin lugar a dudas dejaste a Bailos con ganas de conocer más que bueno bien bien con ganas de conocer más y no